Las declaraciones de José María Aznar, que dice que sabemos que ha pasado... Bueno, directamente afirma que han habido intentos graves de manipulación electorales. Escúchenlo, es el presidente del gobierno, es presidente del gobierno. Una de las cosas de hoy en actualidad en España, por ejemplo, es hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de secesión de Cataluña. Bueno, pero sabemos que hay intervenciones en los procesos electorales, sabemos que hay intervenciones extranjeras en los procesos políticos, sabemos también lo que ha pasado en la manipulación o intento de manipulación de algunas elecciones. ¿Manipulación o intento de manipulación de algunas elecciones? Más claro, el agua. Sí, bueno, la cuestión que sabemos que el señor Aznar sí que efectivamente tiene en sus manos nuestro informe pericial, tiene en sus manos también todas las pruebas, pues se lo han hecho llegar, me lo han dicho algunos de los equipos jurídicos. Y la pregunta es, ¿por qué los partidos políticos no hacen nada? Porque el señor Aznar ciertamente sí que tiene su peso dentro del Partido Popular, ¿no? ¿Y por qué no se implementan esas medidas que nosotros estamos reclamando? Esto, sobre todo para garantizar, no es simplemente arrojar dudas, sino poner las soluciones. Y lo que queremos realmente es que esto que acabamos de ver, estas actas en blanco, estos sobrecerrados, que no se repitan nunca más en ninguna elección. Lo que queremos sencillamente es que sea un proceso completamente transparente, garantista, trazable y verificable. Pero por parte de Rusia, desgraciadamente, el caso español no es el único. Hemos visto también cómo intentó, en este caso, influir en las elecciones norteamericanas, en el momento que se presentaba Hillary Clinton, en las elecciones francesas, con Yamari Le Pen, y en otros procesos electorales, precisamente, sobre todo en Europa, con el fin de desestabilizar a la Unión Europea. Sánchez lo dijo hace dos años, cuando acusó a Junts, en este caso, con el informe por parte del CNI, que decía que habían tenido contactos, por lo menos, en cuanto menos peligrosos, con el entorno de Putin. Parece que ahora el señor Sánchez se ha olvidado de eso, ¿no? Es decir, nos olvidamos de lo malo cuando necesitamos los votos de un partido político para precisamente estar en el gobierno. Entonces, al final, la coherencia de un presidente de gobierno como pueda ser el señor Sánchez, no tiene ninguna cabida aquí, en este caso. Y más teniendo en cuenta, además, por parte de que Rusia, cuando lleva ya dos años, casi ahora se va a cumplir dos años, desde que invadió Ucrania, y la Unión Europea, precisamente, está muy preocupada con este tema. Es decir, ya lo han advertido el Partido Popular Europeo, que tiene una preocupación, ya no solo por el tema del terrorismo, sino por la influencia de Putin en las elecciones, y más sobre todo, cuando intentó destabilizar a través de la intento de independencia por parte de Puigdemont en Cataluña. Bueno, yo lo que creo en este momento es que el señor Sánchez lo que está haciendo, está amnistiando el delito de traición que viene recogido en tiempos de guerra, pero bien podría ser en este momento, que es el artículo 581 y 582 de nuestro Código Penal, y los está amnistiando directamente porque él lo dice. O sea, dicho claro, pronto y mal. Por eso yo antes hacía relación directamente a los delitos de amnistía y de terrorismo, pero en este momento, delante de nuestro Código Penal, tenemos el 581 y 582, que también el director de este programa, en su entrada, ha hablado de él, pero yo quería sacar el 581 como traición, que normalmente se implementa en caso de guerra, pero en este caso estaría perfectamente especificado, porque se está yendo contra el interés general de la nación, en virtud a unos intereses extranjeros y no siguiendo las directivas. Con esto quiero decir que el señor Sánchez, de por sí, ya está dando el golpe de estado permanente que estamos viendo, con lo cual nosotros cada vez tenemos que estar encima de él para repetirle que no eres Sánchez, no eres más que un bellaco y un traidor. Bueno, por cerrar un poquito y resumir toda la cuestión internacional con respecto al tema de las elecciones, el interés que tienen esas potencias, en España específicamente, por la situación envidiablemente geopolítica que tiene España y por la facilidad que es el influir en las elecciones. Sencillamente, influyendo en un territorio como Cataluña, como estamos viendo, se influye en absolutamente toda la política, y por eso están estos depredadores electorales, hablo específicamente de George Soros y de Rusia en este caso, por sus propios intereses, pues tiene evidentemente esos intereses geopolíticos de influir en nuestra política, lo sabemos claramente, a través de esas sendas reuniones de Pedro Sánchez con Soros, con su hijo, en fin, con todas esas élites que pretenden realmente destruir España. O sea, está clarísimo que les interesa una España dividida porque un pueblo dividido y una España dividida es mucho más fácil de controlar.